donde se fragua absolutamente todo, donde también se pasa miedo. Nos vamos a ir a la ganadería de Torreandilla en Sanluca la Mayor, su nuevo ganadero Luis, que es un ganadero ilusionado y fantástico, y el mayoral Francisco, Francisco que es un mayoral también que conoce muy bien, como todos los mayorales, a todos los animales que conviven allí. Y entre todos siempre hay alguno que mete la pata. Este es un toro solitario, que no quiere saber nada con los demás. Claro, cuando el toro está solo genera problemas, se arranca todo y hay un peligro latente. Los mayorales, los vaqueros lo saben muy bien, tienen que tener muchísimo cuidado porque ahí el peligro está siempre. Así que vamos a conocer al toro solitario, tiene su personalidad, que asusta a todo el mundo y con el que hay que tener en el campo mucha precaución. Estamos aquí en Torreandilla, bueno, ya esto se ha secado, el sol pega muy fuerte, la hierba se seca y ahora ve que comemos aquí, aquí es difícil, que comemos, que van a comer 70 animales, los añojos y los herales, y los bueyes que están allí, que esos los bueyes son los más listos y fijaos que los bueyes están donde está la paja, donde está la comida, allí están colocados los bueyes, pero estos tienen que comer. Así que el ganadero Luis y también Francisco Mayoral han decidido que es el momento de llevar a los 70 animales, añojos y herales, a la rastrojera. Allí sí que hay hierba, está seca, pero allí pasa todo el verano. Así que vamos a hacer el traslado a un sitio donde tienen mucha más alimentación. ¿Es difícil llevarlo a todos los grupos? No, ya están ellos acostumbrados, ellos también, y van ellos en grupo, van tranquilos, van tranquilos, los llevamos por la manga, por el corredero y van a su sitio. ¿Y el balberón no queda, no? Ya no, ya por desgracia se ha secado, y entonces pues ya hay que aprovechar el pasto que queda en el campo. ¿Y hasta cuándo están allí? Pues allí intentaremos tenerlo allí todo el verano, todo lo que aguante. Todavía tiene ese pasto eno bueno y tiene todavía el jugo de la caña verde, o sea que no está todavía muerto. ¿Tiene mucha alimentación? Que tiene alimentación, y hombre los novillos están buenos, no comen nada más que eso. Francisco, allí en aquel cerrado hay un toro que es un poquito raro, ¿no? Sí, allí hay un toro número 24 que ha cogido mucha querencia con los utreros, y no quiere, vamos, que no se separa de allí. ¿Y el grupo de toros está allí en aquella parte y este está solo pegado aquí a la valla? Está allí bajo echado, pero él está ahí guardando ahí, no deja que se acerque nadie ahí. Vamos, tú la valla esa la tiene guardada. Ah, oye, esto... Yo no sé yo si es para que no entre en esto o... Eso te iba a preguntar, ¿por qué? ¿Tú qué lectura por eso? Que defiende mucho su sitio, vamos. ¿No quiere que se acerque allí? Nada, es acercarse a alguien allí y ya están vistiendo. ¿Y después cuando tú te acercas también es...? Bueno, cuando te acercas es... Espérate sentado. Así que... Dice, vente para acá. ¿Se arranca? Sí, se arranca, sí. Estos son toros muy celosos de su entorno. Sí, sí, ese tiene su sitio, lo tiene protegido, no quiere que lo pise nadie. ¿No quiere que entre nadie allí? Nadie, nada, nada. Vamos, entras con el caballo y apenas entras te da la cara, no quiere que... Si fuera una persona, pues ya se ha acercado a la puerta. Mejor no acercarse. Bueno, vamos a hacer la prueba, ¿no? Venga, vamos. ¿Tú eres capaz de acercarte ahora? Yo sí. Pero, pero, todo el mundo se ríe, ¿qué se ríe todo el mundo? Vamos a ver. Porque no lo ha dicho... Francisco, no lo ha dicho nada convencido. Tú has dicho, yo sí, como diciendo... Hombre, yo me acerco, que veo la negra, pies para que te quiero, a correr. Pero en el cercado no te mete, ¿no? No, ahora no me voy a meter en el cercado. Me meto cuando tengo que ir, cuando tenemos que correrlo, entonces sí. Pero bueno, ahora no, porque como no lo vamos a correr... Vamos a hacer la prueba. Venga, vamos. El caballo ve que es lo que hace el toro. Venga, vamos, vamos. Celoso, el toro celoso. Vamos allá. ¿Que este es capaz de arrancarse para acá? Hombre, ahora mismo no, pero apenas llegamos aquí, le choca la malla. ¿Sí? Sí. Pero si parece que estamos tranquilos. ¿Eh? Estamos tranquilos ahora, Francisco. Sí. ¿Tú no te vas a ir? No. Lo mismo no, pero lo mismo le da por engancharse con la malla y como la levante, ya sabes. Anda que el llano está como para subirse en un árbol. De aquí no me ha salido, no te preocupes. El toro está solo, el toro está solo. Pero el carácter de los animales, ¿eh? Es que está solo y en medio. Lo mismo hoy tiene un día bueno, Francisco, y se va. Sí, digo serio. Ahora es serio, tela, ¿eh? El toro es un pedazo de toro. Oye, 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 está enfadando, está enfadando. Tal al otro, Diego, para arriba. Tal a aquellos para arriba. Claro, Francisco lo que quiere es que se meta en el grupo, que no esté solo, para que no nos pegue una arrancada cuando estemos aquí grabando. Y se quita del medio. Fíjate, cuando Diego le está echando el grupo para que se tranquilice, él se va. Se va solo. No quiere saber nada con los demás, ¿eh? Adiós, ahí va, ahí va. Esperemos a ver. No, que no quiere saber nada con el grupo. Se queda siempre pegado aquí a la valla. Se lleva mal con los demás. Él se lleva bien con los utreros. Y por eso se pega aquí. Pero se lleva mal con los de su edad. Uy, uy, ahí se va a arrancar. Esperemos a ver cómo se enfade. Mira, ya está escarbando. Él lo quiere apartar, que va, no se aparta, no se aparta. Uy, mira, se ha pegado a la valla y otra vez se ha quedado solo. Y él no quiere saber nada con los hermanos, pero el resto del grupo tampoco quiere saber nada con él, ¿eh? Nada. No, le temen como una bala verde. Tiene que ser una... Y el caballo. Mira el caballo cómo sabe perfectamente que hay peligro. El caballo no se quiere acercar. Y está en la valla en medio, ¿eh? Está en la valla. Pero el caballo sabe que el toro rompe la valla, pero en un minuto. En un segundo, vamos. Uy, mira, mira el toro. No lo pueden separar ahí. Fíjate, fíjate. El caballo es muy valiente, ¿eh? Se acerca. Mira, mira, mira. Y él mantiene su terreno, no quiere que le molesten, ni que se acerquen. Claro, fijaos la seguridad que tiene el toro para estar solo, ¿eh? O sea, que generalmente el toro busca... Es un animal gregario, de grupo, que le gusta estar en grupo, ¿no? En compañía. Sin embargo, hay toros muy seguros que no quieren saber nada con el grupo. Que no necesitan a los demás, independiente. Como es el caso. Y él se siente seguro. Cualquiera se acerca. Porque está en la valla en medio. El toro hace lo que él quiere. Ahí no hay manera. Le han intentado echar a los demás. Es imposible. Uy, uy, uy. Este es un toro complicado para el manejo en el campo. Peligroso. Claro, el mayoral, el vaquero, saben perfectamente cuáles son los toros más peligrosos. Es fundamental. Va en juego su vida. Y ellos saben muy bien, Francisco, conoce muy bien el comportamiento de cada toro. Y sabe que este es el más peligroso. La llaman, este está gracioso. Un toro gracioso. Por no decir otra picardía, claro. El toro tiene su espacio acotado y no quiere que nadie se acerque. El valor del caballo, ¿eh? Fijaos, el caballo, cómo le obedece a Francisco, aunque le cuesta, porque sabe que hay riesgo, que hay peligro. Pero los caballos vaqueros, increíble. Y ahí se pega todo el día guardando esto. Mira cómo tiene toda la malla. Claro, la malla la tiene toda rota, ¿no? Para vosotros es un problema. Este toro lo que va a matar es que cambiarlo de cerrado. Para que pierda la carencia aquí con esto y a ver si se desengaña. Porque tú no, cuando quieres sacarlo es que no hay manera, ¿no? No, cuando quieres sacarlo nos traigamos aquí un ratico con él ahí, de guerra. Qué barbaridad. Y después persigue y todo. Sí, cuando ya, cuando ya eso, claro, cuando se calienta. O sea, que el día que tú tienes que sacar a este grupo de toros, ese día está un poco mal, ¿no? No, ese día tenemos que estar aquí una hora o dos hasta que quiere el muchacho salir. ¿Y tú no puedes dejar que él se salga con la suya? No. Es así, mira los cojones que tiene. ¿Y ese día tú sientes que, hombre, que hay más peligro ese día? Hombre, claro. Mira el caballo cómo se pone y no, 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 no. Y tiene la malla por medio. Pues imagínate. O sea, que os la jugáis. Sí, hombre, claro, está claro. Aquí cuando sale el sol, ya sabes, que la juegas. ¿Hay peligro? Hay peligro. Total, que dejamos, ¿cómo se llama el toro? Pesado. Pesado, ¿no? La pesada es una cabra. Pesado. ¿Dejamos a pesado ahí? Sí, lo dejaremos ahí, que haga lo que quiera. ¿Hasta que tú lo saques un día para correr? Lo sacaremos para correr. Vamos de ahí a pesado y vamos a llevar a la rastrojera al grupo, ¿no? Venga, no hay manera de sacar a pesado de ahí. Porque ya Francisco cuando tiene que sacarlo para que corran, pues se pega dos horas. Pero claro, va a terminar el programa y nos hemos acabado el toro. Así que vamos a llevar a los herales y a los añojos a la rastrojera y dejamos a pesado ahí, que ahí se queda mierda. Y de ahí no se mueve. Y de ahí no se mueve. Y de ahí no se mueve.